Oh, ven, oh, ven, bendito Emanuel De la maldad rescata a Israel Que lloren triste de su lesión Y espera ansioso su liberación Oh, ven, oh, ven, glorioso rey de Sion Y ten tu trono en cada corazón Disipa toda la oscuridad Y enseñanos tu santa voluntad Cantat, cantat, pues nuestro Emanuel Vendrá a ti muy pronto, Israel Cantat, cantat, pues nuestro Emanuel Vendrá a ti muy pronto, Israel Oh, ven, oh, ven, oh, ven Oh, ven Oh, ven Oh, ven O ven Gracias por ver el video Cantad, cantad Pues vuestro Emmanuel Vendrá a ti muy pronto Israel Vendrá a ti muy pronto Gracias por ver el video